Mira, mira, vea aquello, vea aquello. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Estás viéndolo? Si no es un águila, dime tú qué puede ser, ¿de acuerdo? Sí, pues un halcón o un águila. ¿Vale? Esto es por aquí. Muy buenas, saludos a todos. Estamos en un camino, que es otro camino ibérico, que viene desde Palomares del Río a dirección Gelbe. Esta fuente que está aquí, que ahora les voy a mostrar, es una fuente que está en disputailla entre varios pueblos. Y voy a contar la curiosidad de la fuente. Esta fuente es súper, súper curiosa. Lo curioso de esta fuente es que cuando yo era pequeño, decían que era un agua milagrosa. Y aquí encontramos a un buen hombre, que está llenando su garrafa, porque supongo yo que en sus recuerdos sabrá las bondades de esta fuente. ¿De acuerdo? No sé si el hombre nos quiere mandar un saludo o algo así, pero aquí le hemos encontrado en plena faena. Y os lo digo, aquí cuando yo era pequeño, recuerdo la imagen de colas de personas recargando su agua. Con el tiempo, como que empezó a pasar un poquillo al olvido, y le hemos comenzado un poquillo a la copa. Y voy a decir un contador, a la espalda de mi amigo, de mi amigo Pedro, a la espalda de mi amigo Ángel Pedro, que por cierto lo tenemos de compañero en el canal de Telegram. Hola. Él es natural de palomares del río, aunque sus raíces vienen de Alaja, ¿no?, de la Sierra de la Sena, ¿no? Sí. Pues en aquellas zonas de allí, encontraremos al río Guadalquivir. Y son zonas de arrocería, y también hay paseos muy bonitos. Y por este lado de aquí, comienza muy suavemente, una cornisa, que se va convirtiendo un poquito a poco en un trozo de lo que yo le llamo la selva ibérica. Os mostraré que esta cornisa, comienza aquí, pero llega hasta su granita loca. Son los alcores, son los alcores de Sevilla. Os contaré cómo es la cornisa. Es una cornisa sagrada prácticamente, porque desde el tiempo de Carteso, se encaraba el sol, que sale siempre por ahí, por el Eche, y por la cornisa, es como un mirador al amanecer. ¿De acuerdo? Y no solamente la cornisa comienza aquí, y termina el monte de Berigid, que Santa Brígida le dicen hoy día, pero nosotros le seguimos diciendo el monte de Berigid, ¿de acuerdo? Porque es en la pará a Sino, y porque hay veces, ellas hacen el ritmo, para poder seguir visitando los lugares sagrados, porque ya apunta yo, que el rocío, hoy día, es una ermita totalmente católica, pero como aquí el lugar es sagrado desde tiempos ibéricos. Lo mismo sucede con el templo, con el monte de Berigid, que le decimos, y se le dice el monte de Santa Brígida, ¿de acuerdo? Y os lo iré mostrando. En aquella zona, está el famoso tesoro del Calambolo, el último rey tarteso, Argantonio, ahí en esa cornisa se encontró. Pero también encontraremos la ciudad itálica. Yo la iré mostrando. Pero vengo aquí, Martínez, a mostrar hoy, la fuerza, de la fuente de la Catuela. Y os voy a seguir contándolo. Le voy a bajar el capo, con permiso. No va ahí. Perdón. No va ahí. Le voy a... ¿Se estorba? Es por firmar bien la fuente. El paquete, el paquete, el paquete pequeño, se aguanta hoy, no cierra esto, se está para abajo. Gracias. Gracias. Mira, os lo cuento. Como decía, cuando yo era pequeño, esta fuente era sagrada, era milagrosa, decían. El agua de la ranuela es milagrosa. Y las personas así lo entendían. Aunque vinieran, y ahora os cuento también otra anécdota. Nos dicen los anuncios televisivos del gobierno que ahorremos agua. Que ahorremos agua, que ahorremos agua. Está muy bien ahorrar agua porque desde los años 60 no se hace una reforma de la canalización del agua del Guadalquivir y se pierde hidrográficamente muchas cantidades de agua. Entonces, como es tan negligente el gobierno de mi país, pues es importante que los ciudadanos ahorren agua. Pero, por ejemplo, aquí está 24 de hora al día este agua y aquí al río por canalizaciones acaba terminando. Entonces, es importante que ahorréis agua porque cada día nos la están cobrando más cara. ¿De acuerdo? Y por seguir, desde que con el tiempo esta fuente milagrosa, mirad el cartelito que nos coloca el gobierno. ¿De acuerdo? Agua no controlada, sanitariamente. No se atreven a decir que no sea potable porque es potable a la perfección. Pero, sin embargo, con un poco de mala uva, en vez de poner aquí el agua milagrosa de la fuente de las ayuelas, pues nos tienen puesto este cartelillo que dice agua no controlada sanitariamente. Está muy bien. Está muy bien de que aljarafesa y además esa no hayan tocado aquí. Porque, gracias a eso, el agua está totalmente filtrada por el resumo de la cornisa, de los acuíferos de la cornisa. Acaba resumando el valle por aquí, por la parte de la fuente y el agua sale totalmente filtrada con un nivel de pureza total. ¿De acuerdo? Y aquí, disfrutando del agua de las ayuelas. Gracias, Pedro. Gracias.